Amigos, amigas de la Opinión de Costa Rica, en esos momentos estamos enfocando esos aspectos del Panteón Pablo Verde, estamos viendo cómo la población, pues antes que cualquier actividad en el día, acudió a visitar a sus seres queridos en este Día de la Malde. Estamos viendo cómo hay personas que están saliendo, ya muchos todavía, en medio de las medidas de sana distancia. Vemos que la circulación aquí en la avenida 20 de noviembre está ya pesada, ya confusionada. Hay elementos de seguridad pública coordinando esas actividades. Estamos viendo a las personas que llegan, que vienen con sus arreglos florales. También no se podía esperar, hay vendimia, hay vendimia aquí en este Panteón de Pablo Verde, en las puertas principales, en el acceso. Todo lo que se pueda comprar aquí, hay flores, hay pavocadillos, todo el mundo está pues viniendo. Podemos ver aquí dentro de las instalaciones que hay ya una unidad de protección civil del Ayuntamiento de Jalapa, dispuesta para cualquier auxilio médico. Hay personas, elementos de la Policía Municipal ya presentes y por todo la afluencia en este Panteón de Pablo Verde. Pues un saludo para todos los, nuestro auditorio y una felicitación en este Día de la Malde.